Pueda gritar en la disco No quiero más porque tu amor me va a cansar Tal vez me vaya a ir, no sé, tú no me vas a dar de él, yo sé Vivir es lo mejor que viene, amor me vas a amar Después, salud, te puedo embriagar, aunque me puedo desmayar Hay algo más, te puedo confiar, si tú quieres, no, no puedes mirar No se va a correr, no se va a chingar, es el disco bar Tú, corre a mil, vente feliz, solo baila hasta que no Pueda hablar, pueda canchar, pueda gritar en la disco Tú, corre a mil, vente feliz, solo baila hasta que no Pueda hablar, pueda callar, pueda gritar en la disco Tanka, este color de tú Tanka, en mi cajón Ayer, te vi, sin novedad, ya no sé que pueda pensarlo yo Hay algo más, te puedo confiar, si tú quieres, hoy no puedes mirar No se va a correr, no se va a chingar, es el disco bar Tú, corre a mil, vente feliz, solo baila hasta que no Pueda hablar, pueda callar, pueda gritar en la disco Tú, corre a mil, vente feliz, solo baila hasta que no Tú, corre a mil, vente feliz, solo baila hasta que no Pueda hablar, pueda callar, pueda gritar en la disco Un, dos, tres, un, vente feliz, solo baila hasta que no Pueda hablar, pueda callar, pueda callar, pueda callar, pueda callar, pueda cruz al Tú, corre a mil, vente feliz, solo baila hasta que no Pueda hablar, pueda callar, pueda gritar en la disco Tú, corre a mil, vente feliz, solo baila hasta que no Pueda hablar, pueda callar, pueda gritar en la disco El amor se va a cantar, baila soy el disco mar El amor se va a cantar, baila soy el disco mar El amor se va a cantar Gracias.